La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, junto a otras facultades, preparan la nueva carrera de especialización en gestión de cuencas hidrográficas. Dialogamos con los docentes, coordinadores de este importante evento. Bueno, la idea es no pensar las leyes de manera aislada, sino en el contexto institucional y político en el que están, y además en la propuesta de una gestión integral. Entonces, justamente la idea es entender cómo funciona el sistema jurídico, político e institucional y de qué manera ubicar cada actividad en la cuenca y saber exactamente cuál es el marco aplicable, cuáles son los actores políticos, sociales que intervienen en la cuenca y qué instituciones se encuentran involucradas. Conociendo cómo funciona, sabe a qué organismos acudir, de qué manera tienen que presentar las actividades, cuáles son las leyes que me están imponiendo una cantidad de condiciones para yo desarrollar cualquier tipo de actividad en el área. La verdad que esta es la primera vez que se incluye el cálculo de los aspectos económicos en un análisis de cuenca, y la verdad que estamos muy contentos porque por primera vez vamos a poder ponerle números, vamos a poder poner valores desde los beneficios y desde los costos a lo que significan los recursos naturales. Muchas veces decimos, hay que cuidar los recursos naturales, tenemos que tener claridad sobre los beneficios que nos da, pero muy pocas veces le hemos puesto precio. Entonces, esto de poner precio y poder identificar una rentabilidad no es solamente importante para cualquier persona que esté trabajando en eso, sino también, por ejemplo, para las políticas públicas, para identificar cuál es el impacto que esto tiene en una política pública y el impacto que tiene en la economía de una región. Vamos a ir trabajando en dos líneas. Una primera línea va a ser específicamente la línea económica y cómo se trabaja en la identificación de costos y beneficios. Y por el otro lado, vamos a trabajar en proyectos de inversión, cómo hacer flujos de fondos que nos identifiquen con el tiempo, es decir, no sacar solamente una foto de cuál es el impacto hoy, sino poder hacer un análisis a lo largo del tiempo y a través de eso, y dedicar una rentabilidad. Y esta rentabilidad incluso se comparan también a niveles internacionales. Esto, si uno lo suma, lo político, lo jurídico, lo económico, lo técnico, es una mirada totalmente distinta que va a tener el profesional y que le va a ayudar mucho a trabajar en esos territorios. Tienen que dirigirse a mandar mail a posgrado.agro.unc.edu.ar. La carrera inicia el 28 de agosto, de modo que estamos ya bastante sobre el inicio. Es una carrera de carácter presencial, pero debido al aislamiento que nos impone el COVID, va a ser virtual. El título con que ellos egresan es especialista en gestión de cuencas hidrográficas. Van a tener, además de los tres semestres de cursado, van a tener que realizar un trabajo final integrador. Nuestra idea es que esto sea bien activo, bien dinámico y que para el 2022 ya tengamos especialistas ejerciendo.